Llevame como un verso del año 2011 Dos poemas Agujas de tiempo Sobre calles donde todo es difuso Se deshace la memoria Nada nuevo para recordar Nada para el diccionario y las agujas del tiempo No se hilvana el tejido de la lluvia Y la gota de agua en la clepsidra O el grano de arena en el reloj Son telaraña diluida en la penumbra Canción de soledad Solo soledad Y Llevame como un verso El epígrafe es de Ana Ahmatova Como una mano débil Despidiéndose de aquel que permaneció en tierra firme Lejos de todo recuerda los adioses Sabe que no hay país para sus huesos Mesa para compartir el pan Ni palabra Ni abrazo No le espera borrón ni cuenta nueva Ignora la forma de salir Y da vueltas como perro en calle ajena Sin linterna rastrea un territorio Sin mapa ni brújula Sin guía Sin reloj Cambia de nombre y de papeles Y su rostro se desvanece en el espejo Un verso Una frase de amor Único equipaje Y en la memoria Una mano débil Despidiéndose Mi Ma